Un senador de Cambiemos se presentará ante el juez Bonadio para entregar la documentación después de la revelación del caso Los Cuadernos de las Coimas, otro chofer que trabajaba para el Ministerio de Planificiación durante el gobierno de Cristina Kirchner se quebró. El senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, fue quien recibió la información y se presentará mañana frente al juez federal Claudio Bonadio para proveer documentación. Según reveló TN, se trata del hombre que trabajaba como chofer de José María Ola Zagasti, el detenido exsecretario privado de Julio De Vido. El día viernes vino con un sobrelleno de información, reveló Costa, y detalló, son varios los choferes que han venido a verme y quieren que se resguarde su identidad hasta tanto se hable con el juez. Ellos habían sido parte de una remisería, luego comenzaron a trabajar para planificación, llegaron a ser 100 autos contratados para el ministerio, dijo Costa. Unos 50 centenos hubo, expresó, al referirse a que otros hombres cumplían con funciones como las del arrepentido. Creo que esto va a ser mucho más grande a partir de lo que me han contado a mí, añadió, sin dar demasiados detalles, pues Costa busca preservar la identidad del chofer hasta que la justicia tenga conocimiento de esta nueva información y documentación. La Nación.com. Fuente. La Nación.